Hola, soy Laura Rojas, fisioterapeuta y colaboradora de Fisioterapia Online. En este vídeo te voy a explicar qué son los ejercicios de Kegel. Seguramente has escuchado hablar alguna vez de los ejercicios de Kegel o te preguntas si los estás realizando correctamente o tal vez querrías empezar a practicarlos. Pues en este vídeo te voy a explicar cómo se realizan y qué son en realidad estos ejercicios. Bueno, para comprenderlo tenemos que remontarnos en el tiempo a 1940. El doctor Arnold Kegel con sus pacientes que sufrían incontinencia urinaria ideó unas contracciones, que simplemente es una contracción de la musculatura del suelo pélvico, del músculo pubococcygeo, y comprobó que tenían muy buenos resultados en los síntomas de estas pacientes. Ahora, a día de hoy, los conocemos como ejercicios de Kegel y deben su nombre a este doctor. ¿En qué consiste un ejercicio de Kegel? Simplemente consiste en contraer la musculatura del suelo pélvico pero esto no es tan sencillo si no sabes exactamente a qué musculatura nos estamos refiriendo. La musculatura del suelo pélvico, como te explico en otros vídeos, es un poquito complicada de localizar pero una vez que está localizada vas a poder ejercitarla de manera adecuada. Para hacer un recordatorio te voy a mostrar en esta presentación dónde se sitúa la musculatura del suelo pélvico. Los ejercicios de Kegel se basan en la contracción de los músculos perineales del suelo pélvico. Los estamos viendo en esta diapositiva. Se encargan de sostener las vísceras pélvicas, vejiga, útero y vagina, en el caso de la mujer, recto en ambos sexos y tiene una función muy importante la continencia. De ahí que estos ejercicios se idearan como método para mejorar la incontinencia urinaria. Tienen una importante función estos ejercicios porque van a fortalecer la musculatura de nuestro suelo pélvico. Ese es el principal objetivo. Pero es que con esto, ¿qué vamos a conseguir? Pues mejorar el control de nuestra vejiga. Si tenemos urgencia urinaria, si tenemos incontinencia de esfuerzo, por ejemplo, vamos a tener un mayor control, tanto de la vejiga como del recto. Asimismo, vamos a mejorar la función de sostén que tiene esta musculatura. Y por último y no menos importante, vamos a mejorar la función sexual. Un ejercicio de Kegel tiene que realizarse manteniendo una postura correcta, que después te explicaré más de forma práctica. Tenemos que realizarlo respirando de manera adecuada, es decir, no tienes que bloquear la respiración. Un ejercicio de Kegel se tiene que realizar exhalando aire o hablando, como en este momento yo estoy contándote esto, yo podría estar ahora mismo realizando un ejercicio de Kegel. Por último y muy muy importante, es adecuadamente contraer la musculatura. Es decir, vamos a contraer solo la musculatura del suelo pélvico. No vamos a confundirnos con contraer glúteos, contraer abdominales o contraer aductores. Una vez que tenemos claros estos tres puntos, la postura correcta, la respiración y la musculatura bien localizada, el ejercicio de Kegel se va a basar básicamente en contraer y elevar los tres orificios perineales, es decir, uretra, vagina en el caso de la mujer y ano en ambos sexos. Vamos a contraer y elevar estos orificios, como se muestra en la diapositiva, mantener la contracción, soltar esa contracción y descansar y relajar. Estos cuatro pasos son muy importantes. Es muy importante también que entre un ejercicio de Kegel y otro descanses para que tu musculatura se relaje y puedas volver a hacer una contracción de manera adecuada. Voy a explicarte prácticamente cómo debemos mantener esa postura correcta. Nos vamos a sentar en una superficie. En este caso voy a sentarme en esta silla que me permite una movilidad completa de la pelvis para mostrarte cómo es esa postura adecuada. Si yo me siento de manera que mi pelvis se echa hacia adelante, estoy haciendo una anteversión, esta postura no es correcta para realizar el ejercicio de Kegel. Tampoco si yo me echo para atrás apoyándome en el sacro, en esta postura no debo realizar los ejercicios, debo llevar mi pelvis a una posición neutra. Es decir, ni en anteversión ni en retroversión. ¿De acuerdo? En un fítbol, por ejemplo, podemos comprobar si estamos en una postura adecuada. Lo que tienes que sentir es que te apoyas sobre los huesos llamados isquiones, estos huesos sobre los que nos sentamos, que estemos ahí bien apoyados, ¿vale? Y que no estemos ni hacia adelante ni hacia atrás. En esta posición neutra, como te decía, vamos a realizar ese cierre y esa elevación de los orificios perineales. Como te decía, el segundo punto importante al realizar ejercicios de Kegel es la respiración. Tenemos que respirar de manera tranquila, no bloquees la respiración, ¿vale? Cogeríamos aire y al exhalar elevaríamos los orificios hacia adentro y hacia el interior de nuestra pelvis. Ahora mismo yo lo estoy haciendo mientras estoy hablando, ¿vale? Puedes hacerlo respirando, como voy a hacerlo yo a continuación. Cogerías aire y al soplar, exhalar, elevo, contraigo y elevo. Muy importante, después relajo, ¿vale? Y descanso entre una y otra. ¿Qué no debes sentir cuando haces ejercicios de Kegel? En ningún momento tienes que sentir como tu musculatura de los glúteos se activa, ¿vale? No tienes que elevarte, porque esto sería una contracción de glúteos. Los glúteos se mantienen en su posición y cuando yo realizo un ejercicio de Kegel, como estoy haciendo ahora mismo, no se mueven los glúteos, ¿vale? Tampoco cierro piernas. Cuidado con los músculos aductores. Hay personas que si tienen la musculatura del suelo pélvico débil, intentan compensar contrayendo la parte interior de sus muslos. Los aductores, no, ¿vale? Vamos a intentar mantener esta musculatura relajada cuando hagamos una contracción. Y por último, no contraigas los músculos rectos del abdomen. Hacer una contracción del suelo pélvico no es empujar con los rectos hacia abajo. Al contrario, tienes que mantenerte en una postura elongada. Como te decía, sentada en una posición de pelvis neutra, creciendo hacia el techo. Y cuando realices esa contracción, tu musculatura de los rectos abdominales se mantiene intacta, ¿vale? No hacemos fuerza en ningún momento hacia abajo. ¿Quiénes pueden beneficiarse de los ejercicios de Kegel? Pues cualquier mujer adulta, sana, con un mínimo de fuerza en su musculatura pélvica, puede realizar estas contracciones. Es importante, por ejemplo, para las mujeres deportistas que realizan deportes de impacto o hiperpresivos, como pueden ser el running o el levantamiento de pesas, que están sometiendo a su suelo pélvico a presiones continuas, es muy importante compensar trabajando esta musculatura. También si estás en la menopausia, si estás planeando un embarazo o estás embarazada, o te encuentras en el posparto, debes focalizar tu atención en el suelo pélvico para fortalecer esta musculatura. Existen otros grupos candidatos a realizar ejercicios de Kegel. También los hombres pueden realizar ejercicios de Kegel. Si tienes estreñimiento, es importante que también relajes y contraigas esta musculatura, porque te va a ayudar a evacuar con mayor facilidad. Así que, si quieres empezar a practicar ejercicios de Kegel, podrás ver más vídeos como este en tu canal de fisioterapia online. ¡Suscríbete al canal!